La noche de este jueves se registró un incendio en un taller mecánico ubicado en el barrio de Juquila, perteneciente a la Junta Auxiliar de Santiago Alceseca, esto en el municipio de Tecamachalco, hasta donde acudieron elementos de protección civil municipal y bomberos de Tecamachalco, quienes sofocaron el fuego en una caja seca. Afortunadamente esta situación solo dejó daños materiales. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este viernes 24 de marzo del 2023 y vamos a iniciar esta cápsula informativa en el municipio de Tecamachalco, ya que ejidatarios del distrito de Riego 030 de Valsequillo dieron a conocer que la Comisión Nacional del Agua, a través de los módulos de riego, les informaron y en gran parte de la República Mexicana, ante las condiciones respecto a la capacidad de la presa general Manuel Ávila Camacho, que a decir de la Secretaría del Medio Ambiente Beatriz Manrique, se encuentra al 70% de su capacidad y en esta temporada se esperaba que ya estuviera a una capacidad superior. Solamente se van a estar realizando dentro de este año agrícola dos de tres riegos que comúnmente se realizan para este distrito de riego. Básicamente el agua del canal de Valsequillo. Solamente en dos ocasiones se estarán abriendo las compuertas de esta presa para que circulen las aguas negras y así más de 22 mil hectáreas de tallo alto puedan ser regadas, beneficiando a productores de municipios como Toxtepec, Tecamachalco, Tlacotepec, Xochitlán, Todos Santos, Tepanco de López, solamente por citarles algunos ejemplos. A decir de los propios ejidatarios, se espera que el primer riego agrícola se abra a partir del 15 de abril. De ahí esperarán que con las condiciones climatológicas las lluvias ayude a sus cosechas y el segundo riego y último se estará pronosticando para mediados del mes de mayo. Sin embargo, esta fecha tentativamente se podría mover. Es importante puntualizar que estamos viviendo una sequía que no solamente está afectando el tema del campo, sino también las altas temperaturas está dejando afectaciones en cuanto a incendios forestales y este día en la habitual rueda de prensa las propias autoridades estatales lo reconocieron. Y precisamente hablando sobre este tema de la rueda de prensa de este viernes, la propia Secretaría del Medio Ambiente, Beatriz Manrique, informó que cuatro verificentros quedaron sin asignarse en los municipios de Acatlán-Dosorio, Ciudad Cerdán, Claclauquitepec, Iztacamaxitlán y Tecamachalco. Esto ya lo habíamos comentado en otra nota, pero la funcionaria puntualizó que nuevamente se estará lanzando la convocatoria para nuevas licitaciones. Y quienes fueron las propuestas no cumplieron con los requisitos marcados. Y ahora de este punto nos vamos hasta el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, ya que el nombre fue vinculado a proceso. Según la carpeta de investigación, el imputado fue detenido en la calle 3 Poniente, en el barrio de San Mateo de la Junta Auxiliar de Santa María de la Alta, perteneciente a este municipio por elementos de la Policía Municipal, quienes se percataron que portaba un arma y al realizarle una revisión le aseguraron un rifle calibre .3006. Al no contar con el permiso necesario para su portación, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien realizó la formulación de imputación y solicitó la vinculación a proceso, determinándola procedente el juez conocedor de la causa, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y ahora nos vamos al municipio de Quecholac, ya que este viernes, en las instalaciones de la secundaria Artículo 3º de la localidad de Palmarito Tochapan, se realizó el concurso de escoltas de la zona 011, evento donde las alumnas del turno vespertino de la Escuela Secundaria General Manuel Ávila Camacho obtuvieron el segundo lugar, siendo asesoradas por el profesor Armando Bermejo, logrando pasar a la siguiente etapa regional, que se estará llevando a cabo en próximas fechas. Es importante señalar que el primer y tercer lugar se lo llevó la secundaria sede del turno vespertino y turno matutino, respectivamente. Y regresamos a Tecamachalco, ya que este viernes, el Ejército Verde inició la rehabilitación del Parque Manuel Ávila Camacho, ubicado a un costado del Boulevard de la Nueva de Poniente. Como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, se realizaron trabajos de pintura en este espacio, que es ocupado por menores de edad, jóvenes, adultos. Estos trabajos se realizaron por instrucciones del alcalde Ignacio Mierbañuelos. Y la tarde de este viernes, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dio a conocer que sostuvo una reunión con el alcalde de Tecamachalco, Ignacio Mierbañuelos, y la diputada Daniela Mier, con quien abordó temas importantes para la región. Sin embargo, esta publicación fue borrada de sus redes sociales y durante la noche de este viernes nuevamente fue publicada. Horas más tarde, el propio alcalde de Tecamachalco subió una publicación a sus redes sociales, reconociendo esta reunión y también puntualizando y coincidiendo con el gobernador, que abordaron temas importantes para la región de Tecamachalco y principalmente para el municipio. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras respecto al coronavirus. Ustedes están viendo en este momento en la pantalla las cifras que dio a conocer este día la Secretaría de Salud, 130 nuevos contagios, 1,215 casos activos distribuidos en 70 municipios poblanos, 30 pacientes hospitalizados, 2 con ventilación mecánica, no hubo defunciones por complicaciones del SARS-CoV-2 y es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito este domingo a partir de las 8 de la mañana frente al Palacio Municipal se estará llevando a cabo la rodada y caminata que organiza la Cruz Roja y que ya les habíamos hecho la invitación a través de nuestras redes sociales, pues habrá un plus, se contará con la presencia de los caninos que fueron a Turquía recientemente, que acudieron a Turquía a realizar trabajos de rescate ante estos sismos que lamentablemente estuvieron cobrando la vida de miles de personas. Pues estos caninos estarán en el municipio de Tecamachalco el próximo domingo, es una buena oportunidad para que ustedes lleven a sus familias, conozcan la historia de cada uno de ellos, se tomen la tradicional fotografía del recuerdo y sobre todo participen y ayuden a la Cruz Roja Mexicana Delegación Tecamachalco. Que tengan un excelente fin de semana y sigan informados a través de Radioteca, hasta pronto.